Hola, hola, hola Hola, hola Ha llegado a los estudios de Ibiza Global Radio Buenas tardes, Iván Buenas tardes Ha llegado para contarnos un poquito lo que fue el motocrossación en Formentera Así que... Sí, mire, ponemos a palo seco ¿Qué tal? Bueno, bastante bien faltaron pelotas en MQ2, como siempre Pero vi que había más pilotos este fin de semana en Formentera que en un fin de semana anterior en Sercoma Sí, porque corrieron algunos de Formentera también Y bueno... Pero no, 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 no Vi la foto de nuestro finestre y se quería ir a mi cámara para que fuera con Denis Juan Y la verdad que vi un montón de pilotos Estaba bueno el circuito aquí Bueno, estaba un poco... Podría haber estado mejor, la verdad Las rampas un poco desechas y tal Pero bueno, el circuito estaba bien La moto la pudiste reparar así, ¿no? Sí, sí ¿Qué le había pasado? Guañal al final y Pistón y todo el rato Nos fuimos directamente al grano Quiero comentarles quién es Iván Ferrer Es un chico que entrena... Bueno, dilo tú Entrena mucho, que eso creo que es pensar yo Bueno, es te verano un poquito, poquito Te verano un poquito, ¿no? Un poquito, poquito Y bueno, contales tú quién es Iván Ferrer Porque que lo diga yo igual queda grande No sé, no sé qué decir ¿Cómo que no sabes quién es Iván Ferrer? Igual, ¿cuántos años tenés? 28 ¿Qué haces? Trabajar ¿Dónde? Y dar gas Trabajar y dar gas, mitad de tiempo y mitad de tiempo ¿Dónde trabajas? En Servizú Con Rubén Con... Con... Con Concio También aprovechamos un... El... El... El momento para mandar un abrazo grande A toda la gente de Servizú Y ahí a Rubén también Cervantes Eh... Lo tengo un poco nervioso dentro del estudio Voy a poner un poco de música y ahora volvemos Este es WIJMAS Sí La verdad que siempre, siempre jugamos contigo Con el tema de tu tío dorsal, el número 8 ¿Cuéntame de dónde salió? Pues... Fue... En el 2004 Cuando hice la primera carrera En Formenter además Que... Fui allí Y... Me dieron a elegir En un par de números Y el 8 me gustó Y desde aquel día pues... Siempre el WIT 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 Me enseña el tatuaje que tiene en el codo Que tiene un 8 con una corona de dientes WIT WIT ¿Y siempre WIT? Siempre, siempre El WIT es bueno normalmente en el 2002 Esto... ¿A qué será? ¿Por qué se debe? ¿Qué pasa? Cuando era pequeño Muchas horas de entrenar Y... Salir del colegio Y moto y moto y moto Y gracias a mi padre también No hay que decirlo esto Porque la verdad que el Mariano Es incansable Atrás tuyo Un abrazo grande Mariano Gracias a él todo Que si no... Si no fuera por él No sería nada posible Te empujó desde pequeño Sí, sí Y tú ya después lleviste el camino Vaya No sé qué pasa A medida que van avanzando los minutos entre que la entrevista se va quedando como trancado Pongo música y ahora mismo quiero que se destranque hasta ahora Esto va un tema de hacer en el directo Esto es un programa en directo Este es un programa en directo En el directo Qué pasa Aparte de que la grabaste, la grabaste... Cinco de lo mismo. Ponemos nerviosos ahora mismo. Esto es una... Eso... Otra cosa más, tío. Una cosa más... Quienes a lo segundo. Contame un poquito cómo fueron las mangas ayer. Bueno, en los entrenamientos cronometrados... La verdad es que no me vi muy fino. Me cansé mucho y tal. Pero bueno... ¿Cómo quedaste ese entrenamiento? Cuarto a dos segundos del primero. Y pensé que poco ritmo tenía para estar ahí delante. Pero luego la primera manga salí con ganas. Y bueno, salí primero. Y empecé a tirar, a tirar. Venía... Bueno, también tenía muy buen ritmo el Miquel Munar, de Mallorca. Y partió la cadena. Y bueno... Bueno, el fin de semana pasado para él, este fin de semana para ti. Y la una para acá. Sí. También me dio un alivio un poco de llevarlo allí. Pero bueno, al final... Porque este se te pega ahí. Y va con tu otro tipo. Al final empecé a tirar y tal, hasta que acabó la manga. Y bueno, la segunda manga fue más o menos una repetición de la primera. Salí primero, las primeras vueltas empecé a tirar fuerte. Luego también me canseé un poco. Ya a la media manga por ahí empecé a aflojar un poco porque le sacaba bastante al segundo. Y bueno, al final primero también. ¿Quién quedó segundo al final, el tercero? Segundo quedó Mateo, de Mallorca. ¿El segundo temales? Sí. Y tercero, Adrián Bartelón. Ah, ya va, sí. Creo que voy a ponerme un tema y sigue contigo. Tenemos Iván Cerrer en los estudios de Ibiza Global Radio. Esto es Ibiza Global Radio. Y es un tema que me va a sentir para ti. ¿Qué? 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 ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, está bueno, mola, mola. Es adictivo esto, eh. Pero también me levanto un buen energía, tío. Porque voy a decir, claro, que te sale... Bueno, tío. Yo recién acabo de contar la edición camionera, mamito club. Tiene que salir probado. Pero viste, tío. Porque el último pase pasado salió en la frente que me puso ese motor. Ya, ya, ya. No hay ninguna fecha. Vale, no puedo. Déjenme callar, mi tío. Estoy contiendo el culo acá, tu rato, y... Ahí se... ¿Eh? Se fallaron un poco, tío. No te digo que no te pongas buenos los costos. Pero cómenos a mí también y quedan mucho contentos. No te los pongas tú solo cuando te vuelvo en el interior. Sí. Sí. Ponételos. Sí. Ponételos para ti también. Para la escuela, tío. Cuando tú y yo que te puse llegar a salir, ¿no? A ver. ¿Qué te pregunto, va? No lo que sé. ¿Por qué este verano entrenaste menos? Porque la verdad que... Hasta has dejado correr carreras cuando estamos acostumbrados a siempre verte ahí primero, peleándola. ¿Qué pasó? Sí, la verdad. Sí, he dejado entrenar un poco este verano porque, bueno, trabajo y... En verano tenéis mucho más trabajo. Sí, bastante más trabajo y pocas ganas también de moto con el calor. Te vistes y a los... Algún día también iba allí a mi circuito un ratito y tal, pero... También el hecho de que haya estado se acomodazotado todo el verano nos ha hecho parar un poco a todos. Sí, también. Yo creo que eso es... ¿Estuvo bueno el Formentera? Sí, estuvo bien, la verdad. Sí. Yo esperaba menos... La verdad es que menos gente. Pero, bueno, no había mucha gente, pero... Y creo que había un montón de gente mirando. Sí, mirando, sí. También vi las promesas, también vi un montón de gente más. Así que estuvo bueno. Sí, en Promesas y Challenge... ¿Tienes con esa? ¿Vos probad? ¿Vos probad? ¿Vos probad? Sí, me parece. Pretty, Sub-Henter, Rasco y todo eso. Muy bien. Ahora me voy a despedir con Iván, pero primero un poquito más de música. ¿Vos, Miguel, se escucha todo, tío? ¿Está? 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 ¿Está en la Navara, tío? ¿Está en la Navara? 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 Digo, guau, guau. ¿Está en la Navara? No tengo ni idea cuándo sean las próximas carreras. La verdad que no lo olvidaba. ¿Pero esa idea tuve? Había una... Decían que querían hacer la última en San Juan. Que la habían anulado porque estaba lloviendo tanto en Palma. Sí, de acuerdo. Pero... La que fue todo el mundo hace tres semanas y... Sí. Lleva una instrucción en el briefing todo y nos alargaron. Esa la quieren repetir. Decían que sí, pero... Dicen que sí y que no. O sea, no se sabe. O sea, que si esa no se hace, no hay más carreras por este año. No, ya está ya. La asamblea es el 15 de enero y a partir de ahí a ver si se marcan los... Las fechas para cada una de las pruebas, vamos. Pero realmente no sabemos si va a haber otra prueba, ¿no? No, de momento no. No está confirmado. No se sabe nada. Bueno, habrá que ver igual en la federación y ya lo diré que pusimos por alguna ciudad. ¿Qué más? Pues no sé. A ver si... La temporada que viene salimos a hacer más carreras y tal. Porque... Entre unos pueblos... Siempre habría motocross de fiestas de algún pueblo y tal. Pero últimamente... No hacen nada. Este año, la verdad, se suspendieron unas cuantas pruebas. Entre fechas que llovieron y eso, la verdad que... Se suspendieron cuantas pruebas a ver. Ahora, a partir del 15 de enero, sabremos cuáles son los calendarios. Pero realmente, si los calendarios se hacen, vamos a tener un montón de pruebas, ¿sí? Por lo que viene, los calendarios que no han pasado, los provisorios, hasta que se definen, vamos a tener un montón de pruebas. Luba, muchas gracias por venir. Y hay que agradecer, ¿no? Tienes que seguro agradecer a un montón de gente que se va a la República. Bueno, gracias. Gracias, como no, a mi padre, que él ya lo sabe todo. Mariano, grande eres. Y a mi madre, a todos los que nos apoyan, a mi familia y bueno, a todos. A Cuyo de Rock Solid también, que se enrolla mucho. Y bueno, un saludo a todos. Los que me dejo por ahí también, que lo siento. ¿La novia? ¿La novia? La novia también, un saludo a ella. Bueno, para todos los que no lo conocen, o para los que lo conocen, igual es un tío que entre los que lo conocemos más, es un poco suelto, pero si no es un poco tímido. Me costó traerlo a la radio, me dijo que ha hecho un esfuerzo, así que muchas gracias por venir. Y seguro que habrá más carreras por ganar. Y más invitaciones para ganar. Eso te lo espero. Muchas suerte. Vale, gracias, gracias. Y gracias por venir, Iván. Gracias a ti. Hasta aquí, Iván Ferreira y los estudios de Ibiza Global Radio. Muchas gracias. Muy, 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 muy a fondo. Gracias. Ya está, gracias. Hasta luego. He ganado la carrera.